Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Contraseñas, el programa donde no encontrarán en tinta y papel lo que van a saber de sus autores. Nuestro invitado de hoy nació en Toluca en 1970. El Estadio de la Bombonera estaba tan cerca de su casa que no era necesario ver los partidos en televisión para enterarse de cómo iban. Pertenece a la última generación cuya infancia fue secuestrada totalmente por la televisión, aunque gracias a Plaza Sésamo aprendió a leer a los cuatro años. Estudió ingeniería por un error ridículo. La familia un poco lo conminó a esto. Y no habría sido escritor de no haber existido las computadoras. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya adivinaron quién es? Por supuesto, es Alberto Chimal. Bienvenido. Hola. Hola, Alberto. Qué gusto. Igual me estás. Qué gusto. Qué bueno tenerte en Contraseñas. Gracias por recibirme. Cómo no, si sus contraseñas están muy sabrosas. Y no solo las contraseñas, la vida tan atípica de Alberto que finalmente lo marca para hacer lo que hace ahora. Pero empecemos por tu infancia, Alberto. ¿Cómo llegaste primero tú a la literatura, digamos, siendo tan pequeñito? ¿Cómo llegaste a los libros? Tuve la fortuna de que aprendí a leer por mi cuenta antes de empezar la primaria. Y en casa había libros, en casa de mi mamá había libros. Había, pues, un par de libreros, pues, un poco desordenados, un poco de lo que iba saliendo, pero en los cuales había material que nadie me alentó a leer, pero que tampoco nadie me impidió que los leyera. Y entonces empecé, digamos que por estatura. Segundo iba creciendo, ¿no? Iba yendo al estante más elevado y estaba, pues, como todo mezclado. De las primeras cosas que me encontré, por ejemplo, una edición del confabulario de Arreola, por ahí, ¿no? Alguna otra edición de cuentos para niños de estos recopilados de diferentes lugares en una edición preciosa con encuadernación en tela que a mí me parecía una maravilla y que tenía unas ilustraciones increíbles. Y al lado de eso había un montón de cosas más. De pronto cosas que incluso no tendría que haber leído, pero que ahí estaba yo leyéndolas, ¿no? Había, junto a Arreola estaba Germán Gese y al lado una novela de Irving Wallace, donde venían como unas descripciones muy explícitas de sexo que a la edad que tenía no entendí. Y después ya les entendí, pues, pero... Oye, pero no es que tu madre se dedicara a acercarte a ti los libros, porque ella era doctora y además tenía médico y tenía que trabajar en la Ciudad de México todos los días, ¿no? Sí, pobre. Se levantaba en la madrugada, hacía el desayuno, o no, se aseguraba de que yo hubiese desayunado, mis hermanos, se venía para acá, para la Ciudad de México en autobús, trabajaba hasta la noche y llegaba aquí a las 10 u 11 de la noche. Y eso lo estuvo haciendo durante un cuarto de siglo o más. Es decir, que no fue tu mamá la figura materna de la que estuviste más cerca, aunque tu casa estaba llena de personas, ¿no? Pues, lo que pasa es que mi familia es típicamente atípica, era una familia muégano. La matriar que era mi abuela, que era una señora formidable, ¿no? Yo ya la conocí enferma, ya cuando yo era niño ella ya estaba enferma y murió poco tiempo después, unos años después de que yo naciera, pero ella agrupó a su alrededor, pues a toda su descendencia y junto con mi mamá biológica estaban mis otras dos mamás, sus hermanas y un tío. Y entre todos, pues, y entre los niños que iban apareciendo por allá aparte de mí, pues esa era una familia grandota en la cual las tareas de la crianza pues se repartían un poco entre todos los adultos. A mí me encanta lo que has dicho, que también así por estatura o no sé si por postura, debajo de la cama de un tío, descubriste tratados de anatomía y revistas que tampoco entendías. No, es que, claro, es que también, digo, ya en las horas en las cuales no había nadie en casa o no había gran cosa que hacer, pues era o la televisión o era ponerse a leer. Entonces yo descubrí que había una gran cantidad de cosas por leer en la casa, incluyendo, como decía Mónica, por una parte los tratados de anatomía de mi tío que estudiaba medicina, ¿no? Entonces yo sabía cómo disecar un cadáver, cómo abrirle, sacarle el vaso y ese tipo de cosas. Para empezar, ¿dónde se encontraba el vaso? Claro, claro, por supuesto. Yo aquí lo tengo, mira. Salud. Salud. Y otro tío que estudiaba leyes, estaba ahí también, se quedaba por ciertas temporadas, en una casa grande, y ahí también estaban guardadas sus revistas, quedan de estas revistas. ¿De cuáles? Había una, no sé si exista todavía, había una que se llamaba Caballero, que era como equivalente nacional de la Playboy. Muy setentera. Muy explícita, ¿no? Pero entonces ahí había de todo, o sea, al lado de la Caballero estaba la National Geographic, que entonces se llamaba Geografía Universal. Entonces había un poco de todo regado por todas partes, y ahí yo iba viendo, pues, sin discriminar, la única vez que hubo, digamos, como una especie de reacción así muy explícita de lo que yo estaba viendo fue el día que me descubrieron con las revistas pornográficas. ¿Y en ese momento se acabó la lectura? No, no. Tiempo después, este, una familiar bien intencionada me agarró leyendo Confesiones de una Máscara de Mishima, que ya saben ustedes, la novela donde un chico descubre que es gay. ¿Pero cuántos años tenías? Yo tendría como 12 años. Pues, o sea, es muy avanzado. No, pues me la confiscó, por supuesto, pero yo ya la estaba releyendo, o sea, es lo que ellos no sabían. Bueno, no, la verdad es que yo estoy contento de que nadie me haya impedido, en realidad, acercarme a lo que estuviera a mi alcance, ¿no? Porque no siempre ocurre así. Se puede decir que tampoco hubo gran estímulo, pero sí es mucho que uno pueda descubrir a su aire, ¿no? Ese tipo de textos, sin obligación, sin imposición. Creo que eso es mucho. Y a veces esa manera aleatoria de acercarse a la literatura y a las experiencias hace que se construya lo que va a ser tu estilo, ¿no? Que es una mezcla también entre ciencia ficción, realismo, horror. Muchas cosas. Muchas cosas. Hasta hay tono de tratado en algunas de las cosas que has escrito. Pues sí, pues sí. Fíjate, al lado de todo esto había, por ejemplo, una colección de libros de esos que se editaban de la editorial Time Life, que eran como tratados de historia, justamente, de diferentes épocas, todos muy bien ilustrados. Y yo me los leí enteros, o sea, desde la antigua Mesopotamia hasta los años 50, que era cuando se acababa el último tomo, más o menos, ¿no? Años 50, años 60. Es el tomo que se llamaba El siglo XX, ¿no? Pues es que se puede leer como una ficción, ¿no? Claro, claro. Y en otra parte del librero, por ejemplo, había una antología que se llamaba Miedo en castellano, que había hecho Emiliano González, este autor rarísimo mexicano de culto, que agarró de donde quiso textos, ¿no? La antología habría sido impensable ahora porque no le pidió permiso a nadie. Y así, por ejemplo, lo primero que leí de José Emilio Pacheco era una sola página presentada como minicuento, que de hecho era una sola página que él agarró de la novela de Moridas Lejos. Pero yo mucho tiempo pensé que José Emilio Pacheco era un escritor de horror y en el mismo tomo venía El ramo azul de Octavio Paz. Entonces yo decía, mira qué chistoso, hay muchos escritores mexicanos famosos que son escritores de horror. Yo entré por esa puerta rarísima a la literatura mexicana. Y era un mundo también de las lecturas misceláneas y de las lecturas enciclopédicas porque los libros se vendían en el trabajo. El Reader's Digest te mandaba anuncios a tu casa, pero también en las oficinas se vendían libros. Y tú has dicho que tu madre llegaba del trabajo con sus libros, ¿no? Sí, llegaba con sus tambaches. Había otra cosa que se llamaba Círculo de Lectores, que era como una especie de club que daba mensualmente algún libro. De todo, ¿no? Casi todo bestsellers, ¿no? Pero de pronto aparecían cosas ras. Tenían una edición de Rayuela, tenían una edición de 1984, tenían todo Taylor Cadwell, tenían todo la saga de los Brodin. En fin, era en realidad bastante rico a su manera. Qué maravilloso. Y cómo de ese gabinete de maravillas que tú has dicho que era un poco esa forma de leer y de asombrarte, estudias ingeniería. Bueno, se acordarán ustedes que en aquellos tiempos remotos, cuando la informática se suponía que era una especie de tecnología de ensueño, también se... Un nuevo paraíso, ¿no? Claro. Y se creía también que era una especie de ciencia arcana que nadie le iba a entender y que nadie iba a utilizar más que unos cuantos elegidos, que eran los que iban a estar apretando los botones de colores y lanzando cohetes al espacio y controlando quién sabe qué cosas. En aquel tiempo existía como la ilusión de que estudiar eso iba a ser como una manera de allegarse muy buen dinero, ¿no? Ahora eso nos puede parecer absurdo, todos traemos una computadora poderosísima en el bolsillo, ¿no? Sí. En el teléfono inteligente o lo que fuera. Pero en aquel entonces se tenía esa idea y por contra se tenía también esta idea muy, muy frecuente, pues de que no hay que estudiar nada relacionado con las artes porque de eso no se vive. Yo tuve muchas discusiones en casa cuando me tocó ya elegir a qué quería dedicarme, a dónde quería apuntarme. Y finalmente, pues tuve que ceder como a la presión de la familia para no meterme de inmediato a estudiar algo humanístico. ¿Por qué les parecía que no iba a ser capaz de ganarme la vida con eso, ¿no? Déjame hacer un paréntesis porque hablas en plural, ¿no? Te refieres a los miembros de la familia, esta familia numerosa que pensamos también como de fantasía viviendo en esta gran casa donde van y vienen tíos y van y vienen tías y parientes. Y dices, se opusieron. Pero también en algún otro momento dices que la figura de tu padre es una figura más bien ausente. ¿Quiénes se oponían? ¿Cómo ocurrían estas discusiones? Mi papá se separó de mi mamá muy pronto, ¿no? Que es algo que también ocurre. Pues estaban mis tías, que eran mi mamá número dos y mi mamá número tres. Sí, tres mamás. De hecho, yo tardé en enterarme de cuál era la biológica. Para el chico uno no hace distinto. ¿De verdad? Sí, sí, claro. Era como un conclave. Sí, pues como tantas familias mexicanas que son muégano, ¿no? Como te dices, una familia muégano. Oye, pero debe haber sido un momento adánico. ¿Cómo te enteraste de cuál era tu mamá? ¿Qué pasó? Ah, pues este... Si no me acuerdo mal, en alguna reunión, digo, de esas a las que uno empieza a asomarse como de chiquito, me preguntaron, ¿cuál es tu mamá? Y yo me quedé así. ¿De quién nariz de dos? ¡Qué maravilla! ¿Cuál de todas, no? Y ya me dijeron, no, no, es esta de acá. Y yo, bueno. Ay, o sea, era la misma relación de afecto. ¡Qué bonito eso! Y convivía, de hecho, pues un poco más con... Con las tías. Y entonces, bueno, ingresas a estudiar ingeniería, pero no te interesa tanto la parte práctica como la parte teórica, la de la vida artificial. ¿Sabes que la materia más interesante que tuve fue una que se trataba justamente de teoría del conocimiento? La discusión como sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que era... Bueno, sigue siendo una cosa muy importante en ese ramo. Es una donde la ciencia se toca con la filosofía, ¿no? Claro. Y donde hay como una serie de cuestiones que todavía no acaban de estar resueltas respecto de cómo funciona, de cómo existe la conciencia humana, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía fascinante. Me es fascinante. Muchos de mis compañeros se irritaban mucho con esa materia porque decían que no veían dónde estaba la aplicación práctica, pero a mí me fascinaba. Ahí leí cosas que no habría leído de otra manera. Pero estabas tan claro entonces ya de que quería ser escritor que en cuanto tuviste tus primeros trabajos, ¿no? O sea, alrededor de la computación y eso... Y hubo una... Ya habías publicado un cuento. Ya había publicado... Un libro. Dos libros. Dos libros. De hecho, es que tuve suerte. En Toluca todavía existe una asociación que se llama Centro Toluqueño de Escritores, un poco de imitación del Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Que daba premios anuales, este... Y que representaba la edición de un libro para autores del municipio. Entonces yo me saqué ese premio a los 16 años, así como de chiripazo, ¿no? Dije, ay, vamos a meter a ver qué pasa y sorpresa, ¿no? Volvemos a conversar con Alberto después de este corte. Qué bueno que sigan con nosotros aquí en Contraseñas. Rosa, estaba yo pensando si tú pones música cuando te pones a escribir, si pones algo de fondo o simplemente prefieres el silencio. Yo sé que hay autores que no pueden trabajar sin música. Por mi parte, la música de las palabras, ¿no? García Márquez decía también que él tenía que oír en voz alta qué era lo que estaba escribiendo. Y sí, puede ser algo demasiado neurótico, pero en mi caso no puede haber música. Porque ya no podemos hablar de la música del teclado porque ya nos escuchan, al menos que le pongas algo artificial. Y menos aún si se trata de música que tenga letra, que no sea solamente la música. Yo sí puedo poner música, digamos, un Bach, un Haydn, algo así, y luego se me olvida. Pero Alberto creo que pone una película, ¿verdad, Alberto? ¿Qué haces para empezar a trabajar? Con mucha frecuencia ocurre efectivamente que, como hay una tele al lado, pongo en el reproductor una película que es exactamente igual a lo que haces tú en el sentido de que luego ya no la oigo. O sea, es nada más ruido de fondo. A mí me funciona, de hecho, un poco, pues también como ayuda para la concentración porque no es una película que quiera ver, es una película que ya vi. Y de hecho no tiene que ser una gran película. De hecho, puede ser cualquier cosa. O sea, he puesto decenas de veces a alguna pésima película de acción. Pues nada más porque el sonido se vuelve parte como del fondo de escribir, como de cierto ritmo. Incluso cuando está pobremente editada, una película de pronto sí tiene como este ritmo constante y no tiene uno que estarle prestando atención. A mí de pronto me funciona. ¿Y lo haces siempre? No, a veces pongo música y a veces simplemente estoy en silencio. Claro. Depende un poco de las circunstancias. Pero sí, yo creo que para los libros me acompaña casi con la misma frecuencia una película que una pieza de música. Por ahí leímos que creo que El resplandor de Kubrick la has escuchado más de 15 veces. No, la he escuchado más de 100 veces. Más de 100. Sí, no, esa es como, para ciertas cosas, para escribir historias de miedo, por ejemplo, digo, por supuesto que funciona muy bien porque da cierta atmósfera. Claro. Además, la música para cine, digamos, ensamblada junto con el diálogo o lo que sea, pues es como más discreta, ¿no? Llama menos la atención porque una buena pieza de música para cine, escuchada separadamente, pues también exige o llama la atención igual que una buena pieza de música de concierto, ¿no? Sí. Mira, ahí estás en tu teclado del estudio y veo que ese teclado está marcado de una manera extraña. Ese es un teclado que hace ruido. Ah, sí. Ah, qué maravilla. Yo me acomodo mejor con el teclado que hace ruido. Sí. Y está pues mandado a hacerlas. Las teclas están coloreadas nada más para distinguir, digamos, los caracteres, ¿no? Como está diciendo ahí mi copia. La tecla amarilla es la del acento, para que no se me pierdan, ¿no? Ok. Ese era yo. Porque uno está hecho también de sus hábitos, de sus manías cuando escribe, ¿no? Uno no puede concebirse sin todo ese ritual con el que escribe y entrar a tu estudio es verdaderamente entrar a la dimensión desconocida desde la puerta, ¿no? Y hay que aclarar que el estudio está en el Distrito Federal, la ciudad a la que te viniste ya en cierto momento de tu vida, ¿no? Hace 20 años o poquito más. Me mudé en los años 90 y pues aquí me he quedado. Y bueno, del estudio, volviendo a él, que es el lugar donde tú dices que escribes con mayor frecuencia, aunque puedes escribir en otros lugares porque viajas mucho por tus libros. Desde la entrada está lleno de fetiches, de marcas, de signos. ¿Qué significan? Creo que van siendo como las huellas de lo que va pasando. La puerta tiene un montón de calcomanías pegadas, pues que son de las que se van quedando de viajes, de visitas, de conciertos, de cosas que se encuentran en un bar o de cosas que me regalan. Entonces, pues se van adhiriendo ahí en el tiempo que llevamos viviendo en aquel departamento, que son ya cerca de 12 años. O sea, que fuiste a Banff, por ejemplo. Cuéntan tu historia. Fui a Banff, fui a un concierto de Pechmoth. Me gusta la noche de los muertos vivientes. Ok. Fui a un concierto de escape, ahí se ve también. Me gusta Doctor Who, me gustan los gatos. Bueno, pues, alguna vez me entrevistaron para la revista Leemás. ¿Y la esquizofrenia qué? Es un programa de aquí, de este canal, que se transmitía en otro tiempo. Hay otras cosas que ya no tienen, bueno, que ya no existen, pero bueno, ahí está la serie South Park, ahí está Plantas contra Zombies, Emily, Batman y Robin. En fin, son los tatuajes, ¿no? Sí, sí, me funciona un poco como tatuaje. Mapa. Porque además, el dolor y yo no somos muy buenos amigos. A mí no me... A ti que no te tatúen, de verdad. Me da como susto, debo decir. Y tienes también muñequitos, tienes a Edgar Allan Poe por ahí, tienes algunos personajes. ¿Cuánto te acercaste al cómic, a los dibujos animados, al anime? Yo creo que todo eso viene, pues, como le vino a cualquier niño de mi edad, pues, simplemente por el hecho de que estaba ahí presente y sobre todo en la televisión, ¿no? De la cual éramos todos rehenes, ¿no? En aquel tiempo se publicaba una cierta cantidad de revistas también, a las cuales había más o menos fácil acceso, de las que publicaba la extinta editorial Novaro, que eran de superheros y de cosas, de otras cosas por el estilo. Una tía tenía aquella revista, no sé si la llegaron a ver ustedes, tenía una colección como así, de tradiciones y leyendas de la colonia. Claro, en sepia. Sí, 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 que echas con el esfumino, horrorosas. Sí, sí, sí. Daban miedo. Daban miedo y de ahí se le queda a uno... Pero a ti te gustaba que dieran miedo. Sí. ¿Qué te puedo decir? Ninguna de esas tenía el menor apoyo histórico, eran puro invento de los guionistas. Pero todas ocurrieran en la calle de no sé qué, en el siglo XVI, XVII, en la pura tradición de Artemio del Valle Arispe, pero en terror, ¿no? Sí, sí, sí. En terrorífico. Y a destajo, además. Sí. Y por eso tú también has escrito novela gráfica, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho... Custos. Sí. A mí me gusta mucho el cómic como medio. Me parece que ahora el hecho de que esté dándose más en México de lo que se daba con anterioridad es una gran cosa, ¿no? Creo que todavía falta mucho por ocurrir, pero afortunadamente ya se están dando ejemplos muy interesantes de narrativa gráfica. Y yo ahí, digamos, que puse un dedo en la piscina con esta novela en dos partes que se llama Custos. Qué bien. Es un personaje con el que he trabajado ya durante algunos años. ¿Y tú crees que pesa más la historia o pesa más la parte gráfica? ¿Qué es lo que se te queda como lector? Cuando se trata de una gran obra, lo gráfico y lo textual son interdependientes y se apoyan el uno al otro. No están compitiendo. Es difícil lograr ese equilibrio. De hecho, requiere trabajo, requiere, digamos, práctica. Y cuando uno no dibuja, como es mi caso, requiere una colaboración, digamos, estrecha y muy franca, pues, con quien esté dibujando. Yo he tenido pocas oportunidades de hacerlo hasta el momento, pero los dos artistas con los que he trabajado, que son Ricardo García Micro, en esta de Custos, y Richard Sela, que es un gran ilustrador. Sí, cómo no. Muy joven, en otro proyecto que viene por ahí. Ha habido mucha comunicación, afortunadamente, y de eso ha salido que el artista siempre pone sus propias aportaciones a la historia, que van más allá de lo que uno prevé, pero eso está bien, porque así se vuelve un trabajo colectivo, en el cual todos tenemos espacio para hacer propuestas y para incrementar el efecto, la calidad, la resonancia, lo que se está haciendo. Y yo creo que en esta, explorar diferentes medios, como la novela gráfica, como lo electrónico, en donde, bueno, ha sido un sello de lo tuyo, me imagino que tú cosechas un enorme número de lectores, porque pienso, en Twitter, ¿sabes cuántos seguidores tiene Alberto? 104 mil no sé cuántos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y has hecho proyectos también para el ciberespacio, hablando de que si la novela nació por la imprenta, ¿por qué no van a ser un tipo de escritura? Yo creo que estamos en ese proceso. Yo creo que en algún momento de los próximos 100 años va a ocurrir que vamos a encontrar ya definitivamente asentados formas nuevas de escritura, formas para las cuales apenas hay precedente, que van a depender exclusivamente de las posibilidades de la plataforma o de las plataformas del sustrato digital. Estamos yendo para allá, no hemos llegado todavía. Se habla mucho todavía de literatura hecha en Twitter, en Facebook o en blogs, cuando en realidad no se trata ni del servicio ni de la marca, porque no sabemos cuánto van a durar. Más bien es el hecho de que tenemos por debajo esta capa o esta posibilidad de difusión por medio de la comunicación digital, que eso es algo nuevo. Oye, y va construyendo una idea distinta de libro en cada uno de nosotros, no se puede hablar ni siquiera de géneros, de novela, de nada de lo que exista, porque cuando uno se mete, por ejemplo, a tus tweets, es tanta y tan interesante la información que tú compilas, no solamente la que tú produces en tu blog, sino la que vas hallando, y eres entonces alguien que va reuniendo pequeños tesoros, pequeñas joyas y que va ofreciendo esto porque tienen un interés literario, artístico, creativo. Claro que depende del día en el que te metes, del día en el que ves todo eso, la lectura que vas teniendo, me refiero a uno como lector de tus tweets. Entonces, son distintos libros los que se leen gracias a la tecnología. Cada uno vamos a tener el nuestro. Sí, sí, efectivamente. Y además, cada una de las cosas que uno publica aparece en el contexto de todo lo demás que uno ha elegido ver. Estamos en esta época en la cual se puede, digamos, modificar, configurar, personalizar la experiencia de lectura de Internet de una manera muy potente, lo cual conlleva ventajas y desventajas, pero en principio nos da la posibilidad de tener como experiencias muy diversas de lectura y eso es algo de lo que se vuelve muy interesante a la hora de experimentar con el medio. Claro, a mí me llama la atención en tu blog, aparte de que difundes y nos colocas frente a cuentos, en este gabinete de maravillas que también es tu blog, esta parte donde Raquel Castro, tu pareja, que también es escritora, y tú dan consejos para los novelistas en un video que ustedes hacen, ahí me parece tan fresco, tan lúdico, y además creo que te gusta mucho Bellas Artes porque ahí fue tu primera cita con Raquel, ¿o no? Es padre esta alianza de dos escritores, ¿no? Sí, sí, a mí me da mucho gusto que estemos haciendo eso ahora. Esto es, digamos, lo de los videos es relativamente reciente, es de este año, y hemos estado... Ahí está Raquel, una foto que nos tomamos hace ya algunos años. Y Alberto con el pelo largo, como lo conocí yo. Con mi mata, algo extraño. Y que además no han dejado por eso de escribir en el otro medio, en el Gutenberg que conocíamos nosotros. En la galaxia Gutenberg. Son extraordinarios, sí. Escritores los dos y tú, un gran cuentista. Aquí en Los Atacantes yo no quiero que se nos pase la oportunidad de preguntarte sobre la violencia y sobre esta idea de que todos en algún momento somos víctimas de alguien que nos está atacando y nunca sabemos quién es. Ese que nos ataca. Pero a través de lo tecnológico. O en este nuevo asedio, nueva forma de horror, ¿no? Ay, pues yo creo, fíjense, toda época, toda sociedad necesita tener sus historias de miedo. Necesita tener aquellas historias que de alguna manera le permitan dar sentido a aquello que desconoce, aquello que teme, aquello que está más allá de su entendimiento. Tenemos cierto tipo de horror en la actualidad en México que es un horror muy cercano, ¿no? Por supuesto, el horror de la violencia que está por todas partes a nuestro alrededor. Y es necesario que le busquemos ese sentido para comprenderlo, para que no nos avasalle, ¿no? Pero también están, digamos, estas otras implicaciones que van más allá de lo inmediato. El hecho de que vivimos en una sociedad que de muchas maneras está controlada, está vigilada, ¿no? Que se vuelve insegura, que se vuelve paranoica, en la cual la verdad se convierte en algo extremadamente difícil de asir, de calificar, de comunicar, porque precisamente por esta experiencia como individualizada de lectura y de contacto con el mundo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entendernos y ponernos de acuerdo. En ese ámbito es donde están también otros tipos de miedo, en mi opinión, ¿no? Miedo al control, miedo a la manipulación, que es algo que vemos también cotidianamente, ¿no? Sí, y a una paranoia de imágenes que se repiten y que entonces multiplican esa escena de terror ad infinitum, ¿no? Y que en Los Atacantes, un libro inquietante, o sea, yo lo recomiendo muchísimo, un libro inquietante donde tu virtud como cuentista que nos atrapas desde la primera línea, diferentes registros, este cuento en este hotel de paso donde la oscuridad que no queremos revelarles porque se encarga de los personajes que van a celebrar ahí el ritual de la intimidad. O el editor que es acosado por él y que manda manuscritos o que manda manuscritos. Eso puede sonar familiar y todo. Algo familiar y el del payaso. En fin, Alberto, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros, un placer enorme para tus lectores que se acerquen a Los Atacantes que recomendamos ampliamente Mónica y yo. Y todos los libros, la literatura, tu antología literatura fantástica, ¿no? También. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Y los esperamos en las próximas contraseñas. ¡Suscríbete al canal!